Chico, Matías. Él les contó todo lo que había pasado. Pero no, los dijo también quién le había pegado. Ojalá se haga justicia porque es menor el chico que le pegó. ¿Qué le dijo Matías a ustedes? Que él había estado en el corso y que el chico este alto verde lo había amenazado de que le iba a pegar un puntazo el domingo. Y el lunes volví al corso con los amigos, quedó solo porque se separaron de los amigos y cuando lo vieron solo, le pegaron. ¿Ya habían peleado en otro momento? Hace como un mes atrás habían discutido en una confitería en el centro. ¿Había recibido amenazas, Matías, un día antes de haber recibido esta puñalada? Sí, sí, el chico este lo había amenazado con dos más y le había dicho que le iba a pegar un puntazo. ¿Le contó a ustedes que había pasado esto? Sí, él habló con nosotros porque estaba bien después que le pegaron. Les comento todo lo que había pasado. ¿Dos puñaladas? Dos puñaladas, uno en el brazo izquierdo y el otro en el abdomen. ¿Qué pasó? Porque aparentemente estaba bien de salud, evolucionaba. Sí, él estaba bien, pero los médicos no habían visto un hematoma que tenía en el espalda. Le hicieron la ecografía y ahí se dieron cuenta. Lo tenían que volver a operar de vuelta y antes de la operación sufrió un pario cardíaco. ¿Declaró la policía quién había sido el que le había pegado estas puñaladas? Sí, él le contó a toda la policía quién le había pegado, que eran tres. Dos lo agarraron de los brazos y el otro le pegó. ¿Se encontraba solo en el lugar? ¿Solamente había ido a los corzos con los amigos? Sí, había ido con los amigos, pero se separaron y él los empezó a buscar a los amigos y cuando estaba solo le pegaron. ¿A qué hora sucedió esto? 1 y 30, parte del lunes. ¿Qué van a hacer ustedes ahora? Que espere que sea justicia, porque él tiene 14 años, el que le pegó también y los que son menores entran y salen, no quedan presos. ¿No hay detenidos por el momento? Hasta las 2 de la mañana que nosotros llevamos fotos del que le había pegado, iban a hacer allanamiento para ir a buscarlo.